¡Oh, Dios mío! 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 Térate uno Térate uno Térate ¡Está grande! ¿Qué vas a tirar? ¡Pérate hijo de esa, que se acomode! ¡Ay, no! ¡Que se acomode! ¿Y por abajo? ¿Por abajo? Pero, ¿son para bebé? ¡Ay, son para los dos! ¿Y tú qué eres? ¿Otres una bebé? ¿Eh? ¿Tú eres una bebé? No, soy una bebé ¿Qué eres? ¿Mayor? ¿Eh? Estoy abierto No sé si cuesta ¿Ya estás? ¡Vamos a la misma! ¡Vamos a la prueba! ¡Ven a la prueba! ¡Ven a la prueba! ¡Ven a la prueba! ¡Cuidado! Oye, entonces ya estoy, ¿y el profesor? ¿Esta? ¿Quiere me puedo regalar esta inmersión? Ya te quedaste adentro Marja, te ayudo No, agárrate bien No, agárrate bien Vájate por allá, mija Y luego ya te llevo para allá ¿Me desvalo por esto? ¡Papá! ¡Para allá! ¡Alexa! ¿Para cómo estaba gritando? Tú dices que no hay para jugar. ¡Toyito! 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 ¡Logar americano! ¡Vámonos! ¡Ya nos vamos a mirar! ¡Vámonos! ¡Vente luego! ¡Estamos en la rueda! ¡No podemos rogar! ¡Eso es el Padre! ¡Qué es! ¡的人 al aburen! ¡No podemos rogar! ¡Vamos a Pingra! ¡No podemos rogar! ¡Gracias!